Enciende con Tócalo Yo. Mira la camiseta que linda me queda, Jorge. ¿Le gusta? Está bonita, ¿verdad? Esa fue la que acabo de llegar ahora. Muy bien. Mira, yo voy a... Esta semana estuve también haciendo una entrega de las camisetas. Ahí están unos videos que vamos a colocarlo ahí para que la persona lo vea. Quiero decirle que toda la persona que adquiere la camiseta de Tócalo Yo o la gorra va a recibir un número que en el Día de las Madres, Jorge, vamos a hacerlo. Para el Día de las Madres se puede hacer. Ok, vamos a entrar ese número en una tómbola. El Día de las Madres vamos a elegir la persona ganadora de... Bueno, el ticket que saque de la tómbola y usted va a tener una cena donde lo vamos a grabar, lo vamos a pasar aquí en el programa. Algo bien bonito. Eso es así. Vamos a ir para la calle. Hello, buenas. Hello, buenas. Oye, la cubanita otra vez. Hay que esperar para el Día de las Madres para una camiseta. ¿Cómo fue? Hay que esperar para el Día de las Madres. No, no, no. Para el Día de las Madres no. La camiseta usted puede escribir ahora al número que está abajo, al 1941. Ya. Entonces, el Día de las Madres vamos a... Cada persona que se le entrega la camiseta entonces le damos un número. Ese número nosotros lo vamos a colocar en la tómbola. El Día de las Madres vamos a darle el premio de la persona que se gane ese día. Anda, parcirete. Sí. Entonces, bien. ¿Qué canción quieres? No, ya tú me pusiste uno. Si quieres ponme el bacalao ahí de ñapa. A ver, oye, toma ahí. Bueno, ya te quiero, me quedo. Está bien. Gracias, mi reina. Un abrazo. Ay, 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 ay. Vamos a poner este video para que las personas que la semana pasada estuvieron recibiendo las camisetas ya estaban muy contentas. Vamos, así que tócalo yo, Jorge. Ayúdame. Quiero decirte que ya están disponibles las camisetas de Tócalo Yo. Tócalo Yo y las bocas están siendo entregadas día y día. Así que, como ustedes saben, muchas personas ya están recibiendo lo que es las camisetas de Tócalo Yo. Así es que, chequee la o ordena la cumbre. Ya tú sabes. Hay este número y cuando tú puedes comunicar o enviar un mensaje de texto a esa página. Tócalo Yo. Aquí es. Sí. Ok. Estoy. mi camiseta de Tócalo Yo y mi gorra. Gracias, Toro por hacerme este bello y hermoso regalo. Me encanta tu programa. Te deseo muchos éxitos y bendiciones. Tócalo Yo. aquí recibiendo las camisetas que le pedía a su bien acerca. Muy bonita. Aconsello a todos que tengan una del programa porque soy un fiel oyente de su programa. Tócalo Yo. que bien, que bien, que bien. Bueno, mira, me gustó el contacto que hice. Bueno, yo mismo voy y la entrego. Ahí estuve con Valentín, el señor Valentín que adquirió sus camisetas y me dice quiero dos más. Ya están en el pedido. Vienen ahí y Sonia, gracias siempre por el apoyo. Ahora sí, vamos para la línea que eso está sonando. Sabroso, hola, buenas. José Luis, mi hijo, pero con Biden yo hablo más rápido que contigo. Mi corazón, habla Nereira del Bro, mi hijo, yo llamo y llamo y no me puedo comunicar. Tiene que poner como tres líneas más para hablar contigo. ¿Cómo tú estás, mi hijo? Yo estoy bien, mi amor, gracias. Esa es la bendición del creador. No, se ve que está progresando el programa y eso es bueno porque hay muchas llamadas, muchos televidentes. Me alegro mucho. Y qué canción usted va a solicitar en el día de hoy? Pone a Sandro, el camino no es tan largo, por favor. Ok. Perfecto, Nereira. Gracias. Sandro, gracias corazón, que tenga bendecida la semana. Amén, gracias. La próxima, Jorge Rodríguez, de los güeras. Hola. Tócalo, tócalo tú. Tócalo yo. Tócalo yo. ¿Quién hay? ¿Cómo te está? Yo estoy bien, excelente. Sí. ¿Con quién yo hablo? Sí, con Tati Martínez. ¿Cómo se... Tati, Tati. ¿Qué canción usted va a solicitar en el día de hoy? Yo quiero con Javier Solís, al mundo entero, que se acaba la pandemia ya. Ah, ok. Todos queremos que se vaya la pandemia. Hay que aprender a vivir con la pandemia, con este virus. Gracias. La próxima. Hello, buenas. Aló, muy buena tarde. ¿Cómo está usted? Ahí. Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Con quién hablo? Con Eduardo Rodríguez, el hombre del motor. El hombre del motor. Cuénteme, señor, qué canción le vamos a solicitar, a colocar. La felicidad vendrá, Ramón Leonardo. La felicidad vendrá. Ahora, de parte de Mari Fermín, te la dedico a ella. Ok, perfecto. Ahora, yo te digo, y la camiseta mía, que tanto anuncia y tantas cosas. Bien, escríbeme el número que está ahí, al 917-500-1941. Escríbeme un texto, por favor. Ahí. Gracias. Ok. La próxima, señor. Hello, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, caballeros. ¿Cómo se siente? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Le habla Luis Gutiérrez del Bron. Luis Gutiérrez, señor, ¿qué canción le vamos a colocar en el día de hoy? Quiero que me haga el favor de ponerme la canción de Santiago, de Fernandito Villalona. Ah, pero Fernandito Villalona está muy popular hoy. ¿Qué es lo que pasa? Porque es el Mayimbe, él siempre le canta a la patria y me gusta eso de él. Es cierto, y perdió 50 libras, el señor. Perdió 50 libras. Sí. Bendito sea Dios por su salud. Sí. Que se conserve. Ahora, esa operación que se hizo el Mayimbe, Fernando Villalona, es algo que muchas figuras se lo están haciendo. Yo tengo miedo. Adiós por su familia que me está malo también, también gordo. Es cierto, es cierto. Es cierto, mira, eso es una muy buena iniciativa que hizo Fernando Villalona. Me imagino, o quiero, yo, personal, lo que dice el caballero ahora, que mi amigo José Virgilio Peñazoazo tiene que ponerse en eso. Virgilio Peñazoazo, la figura pública tiene que cuidarse ante la cámara y mantener una imagen nítida. Es cierto. El torito también, el torito también está descuidado. Mucho dinero, mucho dinero. Es muy importante la presencia. Es cierto. Delante de las cámaras más. Eso es así, gracias, señor. Santiago, de Fernandito Villalona, dedicada a la ciudad Corazón, Santiago. Santiago de los 30 caballeros. Perfecto, gracias. Hola, buenas tardes. No hay tierra más hermosa como la mía. Hello, buenas. Hello, buenas. Hola, buenas tardes. Saludo, le habla Alfonso. Alfonso, ¿dónde me llama? Desde el Bronx. Desde el Bronx. ¿Y qué canción te vamos a colocar, hermano? Amor en silencio de Frank Reyes. Amor infinito de Frank Reyes. Perfecto, gracias. Gracias, Gormen. Bueno, ahí, ahí, una bachatica no cae mal. Lloviendo en la ciudad de Nueva York. Ahí, ahí. Hello, buenas. Sí, buenas tardes. Tócalo Joe. Hola, ¿cómo estás? Muy contenta viendo el programa que gracias a Dios tiene bastante éxito cada día, cada fin de semana está cruciendo más. Amén. Estoy fanatizada. Gracias. Muchas bendiciones y muchas felicidades. Gracias. Mi nombre es Raquel de aquí de Yonca. Gracias.